Música Sociedad una mujer y una menor resultaron heridas tras un choque entre dos autos ocurrido en la bajada de El Cajón en el sentido Córdoba a Carlos Paz. Un Renault Sandero y un Ford K chocaron este domingo bajo una copiosa lluvia. Al parecer, el Sandero perdió el control, tocó al otro auto y los dos terminaron en el cantero. Punto. El Ford K se dio vuelta, mira más, el arroyo de Tanti y una impresionante crecida los ocupantes de ambos vehículos sufrieron golpes, pero ninguno de gravedad, una mujer de 44 años y una nena de 13 fueron trasladadas al hospital de Carlos Paz. Música